Gente, ¿cómo están? Bueno, voy a hacer un video al natural, así miren este borro que me trajeron está bueno, ¿no? tiene ahí como la banderita de Argentina le voy a quedar para mí, obvio voy a mostrar cosas que traje para mí no trajeron muchas cosas, pero bueno trajeron algunas cosas y yo se las voy a mostrar, así que vamos a empezar voy a empezar con lo más engorroso, pero tendría que ser natural, pero que son bombachas y medias estas medias que estas seguramente las voy a perder, porque siempre este tipo de medias se pierden rápido de dos colores bueno estoy un poco así, esta color blanco tipo tipo tanga, no sé si es tipo cola led, tipo tanga esta no sé si se puede mostrar esto es un youtube, pero como saben en mi canal como saben en mi canal siempre voy a mostrar siempre siempre muestro ropa usada así que todo lo que vean es usado cosas que me traen que yo vendo que me quedo o vendo así que no se se van a dar cuenta no hace falta aclarar no, estas que son como unos guantes que esto lo voy a usar mi mamá seguramente para cortar ahí adelante que yo intenté cortar encima me penché todo cuando cuando hubo acá que pasó eso quedó mucho viento un día antes vino el del pasto porque gracias a Dios me cortó porque si no el cable se iba a quedar tipo enredado en el cable en el árbol perdón y y justo un día antes así que estos dos guantes los voy a usar ella para eso después borro esto después este buzo que yo dije va a estar lindo tipo yo necesito un buzo pero no me queda me queda chico tipo me lo probé obvio me encantó pero me queda acá y más que nada en el cuello me queda súper apretado así que este lo voy a vender quiero decir ah quiero decir otra cosa la feria que yo iba tipo ya no está más digo no sé qué va a pasar porque estaba en la plaza y la ¿qué es esto? hágame una bolsa yo mientras muestro una bolsita para para ir de compra es que yo nunca llevo tengo que acostumbrar a hacer las compras con bolsas porque siempre voy sin nada bueno y a la feria que supuestamente iba a ir esto ¿qué es? o sea estábamos yendo a una feria que quedaba en una plaza entonces la se pasó una cancha ¿por qué? porque la de la muy zapalidad decidió que no se pueden hacer ferias en la plaza y qué sé yo así que mañana no sé cómo va a estar mirá hay otros guantes hay dos guantes no sabía pensé que era uno solo yo me acuerdo que también había traído antes otros guantes ah no le había traído a a mi nena le había traído sí pero después hay otros guantes más también no pero también trajo hay dos guantes dos tipos no sabía pensé que era uno solo no estoy probando hay dos tipos de guantes y bueno muestro así no sabía voy sacando después está la otra cosa bueno esta la mentira que está hermosa pero está rota pero o sea no está buena si no si o sea está rota pero si no yo la usaría tipo la quedaría si no estuviera rota el cierre lo quedaría yo está roto el cierre pero está está rápido la campera esta de dónde la trajo de dónde la trajo la campera me dijiste no me acuerdo de España bueno supuestamente lo trajo bueno y es así las cosas no las pongo y es así tendría que no tendría que ponérmela ¿no? a ver sí voy a ponerme para que vean como me quiera bueno ahí me voy esta concha perdón 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 ¿Ven? Queda así, pero está acá, digamos, como está roto, y así se ve el pan. Y como está tan fachera, me lo voy a dejar. Lo otro no lo voy a mostrar porque los otros son todos jeans, toda parte para abajo. Bueno, empezamos con este, que esto es un pantalón de vestir. Este, esto no sé cómo carajo lo voy a mostrar porque ya estoy un poco mareada. Estoy cansada. Bueno, este, así. Pero si no, no lo hago porque después me cuelgo. Esto no lo hago. Es así, ¿ven? Es un color medio rosa, rosa, no sé, rosa, rosa. Rosada, no sé qué. Bueno, pues tenemos otro. Que este me gusta, no sé si me va a quedar. Igual yo no uso jeans, pero bueno. Voy a hacer una serie así. O no creo que me quede bien. Es así, o y medio oscurito. Viste, no me lo probé, pero no sé. Voy a ver. Después estamos a los pantalones de oriente. No sé cómo mostrarlo. Esto que no sé qué es. Trajo hirpes. Otro más. Es, no sé cómo estoy mostrando. Que es así. Ahí. Más claro. A ver si se ve. Cómo es el gorro. Esto es difícil mostrar, pero. Me cuesta. No hay más nada. Y esto que, no sé qué es. Parece que hay que coserlo, no sé. Este coso blanco. Me voy a agarrar. No sé ni lo que es. Parece que es un coso para guardar cosas, ¿no? Pero bueno. Yo estoy estornobando porque... Disculpen. Bueno. Ay, disculpen si mostré tan mal los pantalones. Lo que pasa es que... Bueno, voy a mostrar así. Es difícil mostrar los pantalones. No es fácil. Mostrar en la cámara. Espero que les haya gustado. Y nada más. En el próximo video. Bye.